El fin de semana largo del 14 al 17 de noviembre, aunado al Buen Fin, benefició a los restaurantes en los centros comerciales a nivel nacional, dijo el presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, José Luis Mier y Díaz. Señaló que en relación al 2013, los datos arrojan que la ganancia puede ser superior al 10%. Si el Día de la Madre significa prácticamente el doble de las ventas, el Buen Fin más o menos es como un 30% más, es casi como el Día de los Novios. Mientras que en Guanajuato, la presidenta de Canirac, Helena Naya, dijo que en León se incrementó la demanda de los restaurantes en un 30% en el fin de semana largo, donde los más beneficiados fueron los de la zona norte. Fíjate que nos fue bastante bien, nosotros tuvimos en promedio arriba del 30% de superávit o de ventas o de derrama económica. Los restaurantes de la zona norte, obviamente los más beneficiados, teníamos lista de espera, no había una silla donde te pudieras sentar, pero sin embargo salpicó para todos lados. Helena Naya, presidenta de la Canirac, delegación Guanajuato, dijo que como dato preliminar en comparación con el 2013, hubo un incremento del 12%. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.